Hola que tal amigos, el camino del seguimiento al Señor hoy pasa por el rechazo, ante un signo que Jesús realiza, hay dos formas de interpretarlo, uno del corazón de la gente sencilla que ve en ese signo del endemoniado mudo, como Dios actúa en favor de los que están en la periferia del corazón de las personas, pero por otra parte también hay otra manera de interpretarlo, el corazón de aquellos que lo señalaban y lo acusaban de que expulsaba los demonios con el poder de Belzebú, estas dos maneras de interpretar un mismo signo nos ayuda a nosotros para que como cristianos nos acerquemos más a la palabra del Señor y nos abramos a los signos de la bondad y de la misericordia de Dios que se muestran día a día, hoy es un día para descubrir que Jesús llega a nosotros, llega a nuestra vida en cada gesto, en el acompañamiento que damos al más necesitado, pero también para reconocer la dureza de nuestro corazón y las trabas que muchas veces le ponemos al seguimiento que Él nos plantea, al que Él nos llama, vivamos este día entonces reconociendo la bondad de nuestro Dios y siguiendo libremente el amor misericordioso de Dios, que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.